Hola, soy Daniel Beníter y soy Director de Arte de Videojuegos. Soy cofundador de Fouratic y uno de los creadores de Crossing Souls. Trabajo para compañías como Gamee o Cartoon Networks, donde desarrollamos juegos basados en series de dibujos animados como Víctor & Valentino y Apple & Onion. También soy conocido por mucho Pixels, donde mezclamos efectos visuales cinematográficos con pixel art. El diseño de escenarios es una experiencia muy parecida a jugar con piezas de Lego. Cuando era pequeño, me pasaba las horas construyendo casas, naves espaciales, después colocaba personajes y así creaba mi propio mundo. En el mundo del pixel art, un par de píxeles pueden marcar la diferencia, por eso a la hora de crear escenarios, soy tan meticuloso y detallista. El escenario es una pieza clave para crear el universo adecuado para tus personajes. Conocer algunos secretos te ayudará a crear tu escenario para videojuegos perfecto. En este curso de Domestika, aprenderás a crear escenarios completos para videojuegos con la técnica pixel art. Al acabar, podrás implementarlos en un videojuego 2D, compartirlos como obras visuales en tus redes sociales, hacer pósters y mucho más. Como proyecto final, crearás varios escenarios listos para ser usados en un juego de plataformas. Para ello, te explicaré qué es un escenario pixel art para videojuegos y te contaré qué es un tileset. Te enseñaré algunos programas para crearlo y te daré consejos para planificar tu escenario. Comenzarás a pixelar tu tileset paso a paso, empezando por el suelo y las plataformas. Luego, crearás las paredes y tejados y más tarde harás las ventanas y puertas. Continuarás con los ítems y accesorios, el siguiente paso será añadir peligros y terminarás creando el fondo de la escena. Después, expandiremos nuestro tileset y lo organizaremos y exportaremos. Y a continuación, lo implementaremos en otro programa llamado Tile, donde montaremos nuestros escenarios. Acabaré dándote algunos consejos para que saques el máximo partido a tus escenarios pixel art. Al finalizar el curso, tendrás un tileset con todas las piezas necesarias para construir todos los escenarios que quieras para tu juego. Para realizar este curso, te vendría bien unas nociones básicas de pixel art y de programas de edición de imagen. Necesitarás el programa Pixel Edit en su versión completa y actualizada. También usaremos el programa gratuito Tile, que te enseñaré a descargar y poner en marcha. Este curso va dirigido a personas que quieran crear escenarios pixel art de forma profesional. Aprende los secretos para construir los mejores escenarios en tu videojuego Pixel Art. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!